...ya ha hecho la conexión, me quería elevar a ustedes de hacer la conexión porque en manejo del uso de los recursos públicos yo creo que siempre hay que ser transparente, dar la cara y atraer las cosas. La cara, pero yo me quería elevar a cada uno de ustedes. No todo en 1.700 millones. Fue 1.730 millones, es decir, mucho menos de 1.000 millones en día. Gracias. Después de haber hecho la anterior escalación, me permito...